Aprendiz incansable, comprometido, emprendedor nato, un educador del siglo XXI. De niño siempre fue un culo inquieto con alma emprendedora, de esos que venden en el recreo la ropa que han comprado el día anterior en los almacenes y a día de hoy con esa capacidad de persuasión que tiene sería capaz de vender bien a un esquimal. Perseverante como pocos y con la energía en algunos momentos de nuestra naturaleza humana, pasa desde el alba hasta el anochecer haciendo eso que tiene por misión, divulgar el conocimiento y experiencia adquirido hasta ese momento, ayudando a empoderar a todo ciudadano que quiere mejorar. Nunca abre la boca a menos que le pregunte, pero todo aquel que tiene el placer de poderle escuchar nunca seguirá sin haber aprendido algo nuevo que le mejore su vida, gracias a esa enorme capacidad suya de contarte con palabras sencillas aspectos complejos de la vida. Tuvo que ser en Inglaterra donde conoció eso que llaman coaching y se dio cuenta de que algo así era lo que había venido a hacer este mundo. Pero no sería hasta un 11 de octubre de 2007 cuando decidió dar el paso a abandonar esa vida que llevaba, en la que, si bien había emprendido, realmente por fin decidió dedicarse a su misión, cuando la vida tras unas vacaciones le hizo ver que ni tenía un negocio, algo más así como un autoempleo, ni estaba haciendo aquello que realmente sabía que tenía que hacer. Y así brevemente es Sergio Fernández, alguien con una sonrisa siempre en la boca, deseoso de no parar de aprender y poder hacer mejor la vida de otras personas con ello. A quien no es fácil captar la atención, pues se nota que no le gusta un pelo perder un minuto, pero quien invertiría horas, todas, al menos todas las horas que haga falta por una buena causa. Un emprendedor con alma. Muchas gracias, bienvenido. Muy buenas, Sergio Fernández, por estar aquí. Un placer, Fernando. Bonita introducción. Muchísimas gracias. Eres muy generoso. Nada, gracias a ti por compartir este rato. Yo reconozco públicamente que eres una de las personas en las que me sigo como cientos y cientos o miles de emprendedores y no simplemente emprendedores en España y fuera de España. Y bueno, para mí es un orgullo y un sueño poder contar contigo este ratito. Así que muchísimas gracias a ti. Sí. Y aunque creo que no eres alguien que necesite mucha presentación, pero bueno, habiendo querido hacer una presentación un poquito diferente, ojalá hubiese podido contar con Cristina hace rato para hacerte una buena biografía con alma, ¿no? Pero por si alguien todavía no tiene el placer de conocerte y por qué puedas escribir con tus palabras, quién es Sergio Fernández, pues díos quién es y a qué te dedicas. Bueno, pues básicamente a lo que me dedico es a divulgar y a democratizar herramientas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona que quiera llevar su vida al siguiente nivel, pues pueda hacerlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago esto? Pues a través de libros, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo, Vivir con Abundancia, Misión Emprender, Libertad Financiera. A través de seminarios, Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia. A través de dos programas absolutamente impactantes que son masterdeemprendedores.com y masterdedesarrollopersonal.com a través de un club de emprendedores que se llama Mastermind y toda esta información está en pensamientopositivo.org. Además, hacemos conferencias gratuitas cada año en Madrid y en Barcelona. Además, subimos vídeos cada año. Ahora mismo acabamos de subir uno con la presentación del libro la semana pasada, perdona, el lunes, Libertad Financiera. Así que siempre estoy subiendo contenidos, con vídeos, con artículos para que, bueno, esta misión, este propósito que tengo de divulgar desarrollo profesional y profesional pueda ser llevado a cabo. Sí, sí, sin duda no es algo que digas simplemente de boquilla porque cualquier persona que se vaya a tu canal de YouTube tiene cientos de horas ahí de formación, de vídeos, de lo que fue tu época en la radio, de todas esas charlas que dices, de parte de seminarios. Bueno, creo que cualquier persona que vaya a ir al canal de YouTube, que si no, creo que era pensamiento positivo uno, ¿no? Pensamiento positivo uno, correcto, y máster de emprendedores, son dos canales. Son tres. Bueno, en realidad son tres, y máster de desarrollo personal. ¿Para que el de máster de desarrollo personal todavía no tiene la barbaridad de vídeos que tienen el de máster de emprendedores y el de pensamiento positivo uno? Sí, bueno, es que es difícil, hay que subir mucho, para que llegue al punto. Pero bueno, como decía, eres uno de los mayores divulgadores porque llevas años y años y años. Yo creo que, no sé, si lo de la radio, sus vídeos... Empezó hace 10 años, hace 11 años, perdón, empecé en radio hace 11 años. O algo así, yo creo que hay alguno, ¿no? Perdón, en podcast, en radio, en agosto del 2008. Bueno, te he puesto un año más, pero bueno, ahora sí muchísimos años, educando, por así decirlo, de una manera diferente a la que nos educan. Es un emprendedor nato, como decías, el director de máster de emprendedores, de máster de desarrollo personal, de los libros, por aquí tengo alguno de ellos. El último, el de libertad financiera, que hablaremos de cosillas de dinero, del seminario de vida con abundancia, que fue hace tres semanas escasas, tuve la suerte de estar. Así que, bueno, creo que atesoras muchísimo conocimiento. Aún así, pues mira, tú has tenido dos vidas emprendedoras. O sea, una vez que dejaste el trabajo, emprendiste, la verdad que una, por así decirlo, prepropósito, y otra dedicándote a tu visión, a tu vocación. ¿Consideras que para emprender realmente con éxito, puesto que tú mismo es la primera, pues no tuviste fortuna, por así decirlo, no era realmente un negocio? ¿Para tener éxito es necesario emprender desde el propósito y que lo primero que debe hacer cualquier persona que quiera emprender es descubrir esa vocación, ese propósito y visión? Mira, mi punto de vista al respecto es que cualquier persona que emprende desde el propósito no sabemos si le irá bien, pero lo que sí que sabemos es que se lo pasará bien y que se sentirá satisfecha. Para ser emprendedor hay que saber no solo de la industria en la que emprendes, sino que además hay que saber del propio acto de ser emprendedor. Para que te vaya bien necesitas saber de las dos cosas y aún así ni siquiera está garantizado. Pero lo que sí que sabemos es que aquellas personas que no emprenden desde su propósito, entendiendo por propósito aquello que te hace vibrar, aquello que te gusta, aquello por lo que sientes pasión, aquello en lo que te sientes útil, aquello en lo que sientes que puedes aportar más a los demás, lo que sabemos es que esas personas normalmente suelen desistir antes, lo que sabemos es que se suelen cansar antes, lo que sabemos es que de alguna manera no tienen la paciencia o no tienen tanta paciencia o la paciencia suficiente para lanzar un proyecto adelante como aquellas personas que sí que trabajan desde su propósito. Trabajas en propósito o no trabajas en tu propósito, sea tu proyecto de emprendedores del propósito o no, indudablemente al final va a haber algún día en el que las cosas no van a salir como quieres, va a haber algún día en el que vas a tener que trabajar más horas de las que te gustaría, y vas a tener que dedicarte a tareas que a lo mejor y a priori no te parecen tan interesantes. Por eso, desde mi punto de vista, trabajar desde el propósito, emprender desde el propósito, de hecho saca de un seminario, está online, está ya disponible, que se llama Vivir con Propósito, pensamiento positivo.org, las personas que arrancan un proyecto desde el propósito son personas que van a tener más posibilidades de tener éxito. Pero insisto, porque desde el propio instante en el que lo hacen, ya están teniendo éxito, porque ya están fluyendo con la energía natural, el de la vida, ya están haciendo aquello que han venido a hacer a la vida. Consiste más en realmente dejarte llevar por esa vida y dedicarte a lo que realmente llevas dentro. Yo creo que no solo es dejarse llevar, yo creo que tiene más que ver desde mi punto de vista con confiar en tu intuición, pero luego tiene que ver mucho también con trabajar duro, con aprender, con dedicarle horas, con ser constante, con ser perseverante, con estar viviendo siempre desde el aprender. Y lo vuelvo a decir, pues no solo poner el foco en tu industria, te dediques a vender ordenadores, conocimiento o papel, sino también en el propio acto de ser emprendedor. Es decir, aprender a ser emprendedor. Porque todas las personas, estén en la industria o en el sector que estén, no solo tienen que saber de ese sector o de esa industria, sino que tienen que saber de cómo se saca una empresa adelante. Sí, uno de los motivos que un emprendedor no tiene éxito es porque quizá es un gran abogado, quizá a día de hoy que hay tanto copy, tanto diseñador web, es un fantástico copy, pero en realidad no tiene ni idea sobre emprendimiento y solo se enfoca en lo que es su área de especialidad o en área de generalidad, pero en realidad deja totalmente a un lado todo lo que es la parte de emprendedor. Mira, cualquier proyecto, lo lleve un autónomo, lo lleve una empresa, tiene que tener cubiertos tres roles. Los tres roles son el rol técnico, el rol manager y el rol emprendedor. Vamos a explicar qué es esto. El rol técnico es esa persona que es abogado, es esa persona que es diseñador y el rol técnico lo que permite es que la persona haga ese diseño, lea la sentencia del tribunal, prepare la defensa, es decir, el trabajo por el cual el cliente paga. El rol técnico en un hotel es preparar el desayuno o hacer la cama. El rol técnico en una televisión es editar, es entrevistar a la persona que va a la televisión, etc. El rol manager es la persona que organiza los recursos, es la persona que dice quién se va a tomar festivo, cuándo, es la persona que decide qué presupuesto tiene la empresa para qué departamento o como autónomo qué dinero puedes gastar en cada sitio, es la persona que presenta los impuestos y ese rol es fundamental en las organizaciones o en ti como autónomo. Y está el rol emprendedor. El rol emprendedor es la persona que tiene la visión, es la persona que tiene la energía, es la persona que tiene la determinación, es la persona que tiene claridad hacia dónde se dirige el proyecto. Cualquier proyecto que no cuente con los tres roles es un proyecto que está encaminado a fracasar. Y fíjate que muchos proyectos emprendedores arrancan solo con la visión técnico. Soy abogado, mi jefe es un paquete, yo lo hago mejor que él o que ellos o tal y me pongo yo como autónomo. Pero como solo tienes el rol técnico y no tienes el manager y el emprendedor, en el rol manager te falta organización, te falta previsión, te falta saber gestionar. Y en el rol emprendedor te falta visión, te falta propósito, te falta una idea clara de hacia dónde te diriges, desde el rol técnico no sale. Así que cuando me preguntas, oye, pero es que hay muchas personas que se dedican a, tienen excelentes capacidades, pero finalmente no son capaces de sacar un proyecto adelante. Hay muchas razones que explican cualquier cosa, pero esta es una de las que más hemos detectado desde nuestro trabajo en el masteremprendedores.com, que es, oye, yo solo tengo un rol, pero como me faltan los otros dos, la lío. Atención, porque puede ser al revés. Puede que solo tengas el rol emprendedor y te falte el rol manager y te falte el rol técnico. Tengo una gran visión, sé hacia dónde hay que ir, sé por dónde va a ir el mercado, pero te falta la capacidad técnica, con lo cual tampoco eres capaz de sacar ese proyecto adelante. Así que en resumen, tres roles diferenciados para sacar un proyecto adelante, tanto como autónomo, como como empresario. Y puesto que dices que eso es lo que más habéis notado, pues tú que has trabajado conocido a miles de emprendedores, a través de, vamos, del máster y no solo del máster, ¿en qué punto la mentalidad es uno de los principales motivos también de fracaso cuando emprendemos? Bueno, es que esto es evidente. Al final, la parte de la actitud, la parte de la mentalidad es fundamental a la hora de emprender. Es decir, cualquier resultado en la vida va siempre de lo menos tangible a lo más tangible. Va siempre de lo menos material a lo más material. ¿Qué es lo menos material? Es el pensamiento y es la emoción. ¿Y qué es lo más material? Es el resultado. Es que tu tienda funciona, que tu proyecto funciona, que ganas dinero. Entonces, todo lo que vivimos en el plano de lo físico se crea en el plano de lo no físico. Esto es un principio universal de materialización. Es así como funciona este universo. De manera que todo lo que pasa en tu empresa, todo lo que pasa en el plano de lo físico, en tu compañía, se ha creado previamente en el plano de lo no físico. Y lo más normal es que se cree previamente en el plano de lo no físico del fundador, de los fundadores de la compañía o de ti como autónomo. Así que las creencias, los pensamientos que uno tiene son claves a la hora de conseguir resultados. Por eso, en el Instituto Pensamiento Positivo, por eso, en el Master de Emprendedores.com, por eso, en el seminario de Vivir sin Jefe y por eso, en todo lo que hacemos, insistimos tanto en la idea de cambia tus creencias, formula creencias nuevas, cambia la mentalidad. Porque si no cambiamos la manera de pensar, no vamos a conseguir resultados diferentes por mucho que lo intentemos. Bueno, obviamente, vamos, también te voy a decir lo que decías, el libro de Vivir con Abundancia, que ahí es donde teníamos un poquito todo lo que estaba diciendo. Mejor el seminario, no lo vamos a anoniar, puesto que, por supuesto, yo he tenido la oportunidad de vivirlo. Y como te decía, bueno, creo que para muchos de nosotros estás convertido como en un educador, puesto que es verdad que tenemos que cambiar la mentalidad, pero porque venimos de una educación que nos enseñan más para ser empleado y salvo que tú hayas tenido la fortuna de rodearte desde pequeño con emprendedores, con empresarios, es muy, pero que muy difícil llegar a ese, a tener esa mentalidad cuando emprendes. Y por lo que estabas diciendo, entiendo que toda falta de resultados y abundancia, a fin de cuentas, es una falta de aprendizaje. Desde mi punto de vista, podemos estar en la vida desde el saber o podemos estar en la vida desde el aprender. Y yo creo que cuando estamos desde el aprender, podremos no conseguir resultados hoy, podremos no conseguir resultados mañana, pero eventualmente acabaremos por conseguir resultados. Así que yo creo que cuando nos predisponemos al aprendizaje, cuando abrimos nuestra mente, cuando abrimos nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a escuchar, a preguntar, es mucho más fácil que los resultados sean diferentes y sean mejores. gran parte de los problemas que tenemos en la vida, ya no te digo como emprendedor, te digo como ser humano, son consecuencia de la soberbia, son consecuencia de pensar que yo lo sé todo, son consecuencia de no estar permeable a otras ideas. Y eso ha generado muchísimas catástrofes en el ser humano, pero ha generado más allá muchísimos problemas en cada una de nuestras vidas y cada uno de nosotros experiencialmente sabe que esto es verdad. Así que yo creo que estar abierto a nuevas ideas marca la diferencia en cuanto a los resultados que obtenemos. Vale, de qué manera, vamos a enfocar esto un poco sobre todo de qué manera y centrar un poco, bueno, pues todavía tenía la suerte de leer tu último libro, de libertad financiera, pues lo que decías, se acabó hace muy poco y habías hecho la presentación y es verdad que uno de los problemas que yo he comprobado que yo mismo he tenido que superar es en torno al dinero y en torno a la venta y como emprendedor lo veo con otras muchísimas personas otros emprendedores que empiezan o con los que tengo trato que tenemos como un miedo a la venta y sé que estoy hablando con una persona que le encanta la venta y como decía en la introducción creo que sería capaz de venderle yo a un esquimal. Así que me gustaría saber cómo podemos ir mejorando todos esos aspectos y qué problemas realmente tenemos en cuanto al dinero. Bueno, hay muchos fíjate que en el libro Libertad Financiera menciono muchos de ellos pero básicamente yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es si estoy en paz o si estoy peleado con el dinero. Gran parte de la población está peleada con el dinero le parece algo pecaminoso algo malo algo que debería estar mejor repartido o vete tú a saber cada uno tiene su creencia pero en el momento en el que uno está enfadado con algo resulta muy complicado que pueda obtener buenos resultados al respecto. Así que le dedico todo un capítulo a la idea de sanar tu relación con el dinero y hablo de las creencias que tenemos con respecto al dinero y hablo de los mitos que tenemos con respecto al dinero muchas personas piensan que si una persona tiene dinero eso es porque hay alguien que no lo tiene muchas personas piensan que para disfrutar de la abundancia económica hay que tener muchas posesiones cuando en realidad lo importante es poderlas disfrutar no tanto si están a tu nombre como si no muchas personas tienen creencias disfuncionales al respecto del dinero y eso las impide poder avanzar hacia bueno, o sea hacia una vida con un estilo de vida más cercano a lo que desean y a lo que merecen Sí, sobre todo yo creo que creemos que vamos a dejar de ser honrados que es algo que nos ha mentido mucho yo creo a todos desde pequeños que rico y honrado no casan como que todos los ricos son malos y todo eso y es verdad que el libro va rompiendo todos esos mitos porque en realidad no sé todos estamos como decías tú o sea nos pegamos con el dinero estamos peleados con todo ello creo que por eso por el tema de la mentalidad y es una pena que estas cosas no nos enseñen en la escuela sé que estuviste hace poco en Impulsa tu escuela creo que es el podcast en el que te escuché hace poco hablando de todo eso y es verdad que ojalá libros como el de libertad financiera pues sí que sí que se pudiesen ser manuales de escuela más que otras muchas cosas que no digo que esté mal estudiar alguna de esas cosas pero no te sirven para la vida y sin embargo como tú sabes afirmar el dinero es algo con lo que trabajamos todos los días algo que tenemos todos los días en mano para cualquier persona a mayores obviamente de esa libertad financiera pero que quisiesen mejorar esa mentalidad en cuanto al dinero y también en cuanto a la venta para poder conseguir resultados con su negocio ¿qué consejo nos darías? Mira cualquier persona que quiera mejorar sus resultados con respecto a la venta lo primero que tiene que hacer desde mi punto de vista es lo mismo que hay que hacer cuando quieres conseguir resultados con respecto a cualquier otro asunto y es aprender y es estudiar resulta muy complicado mejorar los resultados en la venta cuando uno no se ha dedicado a estudiar venta resulta muy complicado obtener los resultados mejores en cualquier aspecto cuando uno se dedica a inventar la rueda en ese aspecto la rueda ya está inventada y hay alguien que conoce la rueda y lo único que tienes que hacer es ir comprarte un libro o un curso y aprender sobre ese asunto así que yo una de las cosas que digo es apaláncate en el conocimiento ajeno o sea las personas que les va bien económicamente y en cualquier otro aspecto de la vida se apalancan en el tiempo de otras personas se apalancan en el conocimiento de otras personas y se apalancan en el dinero de otras personas utilizar palanca permite vivir con menos esfuerzo y permite avanzar más rápido cuando digo utilizar el dinero de otras personas parece que es robar a alguien en absoluto utilizar el dinero de otras personas es ir a un banco y pedir un préstamo si sabes hacerlo irás mucho más rápido si no sabes hacerlo las consecuencias serán desastrosas utilizar el tiempo de las personas puede ser contratando freelance contratando personas no sé utilizando profesionales si lo sabes hacer bien irás mucho más rápido si no perderás mucho dinero y mucho tiempo y utilizar el conocimiento de otras personas significa comprar un libro o asistir a un curso y yo creo que cuando queremos saber de algo lo más rápido es apalancarse en el conocimiento de otras personas antes que tratar de inventar y de descubrir la rueda uno mismo por sí y solo es verdad de todas formas que yo reconozco meramente por ser la entrevista por estar aquí quitando el libro del código del dinero de tu amigo Raimón Sansó de verdad que todas las cosas que hasta día a día había leído en torno al dinero o tema financiero me parecían un peñazo impresionante algo muy poco aterrizable como tú sueles decir es que no está muy bien o sea pero es un poco que parece hablar si son los ángeles pero yo mi día a día aquí en casa o sea ¿qué hago con esto? no sé nada y es de lo primero que he encontrado que realmente aporta como decía anteriormente o sea una sencillez que puedes entender que puedes manejar al final hacia el final del libro cuando hablas de todo eso del control de gastos de presupuesto al igual que en el seminario es cierto que ves utilidad y que también puedes ir aprendiendo pero en el caso de todo este asunto del dinero si es verdad que yo creo que no hay mucha información o sea quitando sinceramente tu seminario algo tan aterrizado de una vez visto en tema de ventas es verdad que existen cientos y cientos de libros que bueno de entre los miles que hay que sí que pueden merecer más la pena pero con esto ha pasado tanto y muy de acuerdo con la parte de rodearse de esos mejores ya sea a través de mentorías de consultorías como sea y llevando eso que estás diciendo aprender de los mejores bueno pues a mí me pica un poco la curiosidad es eso o sea sí sé que por 2007 es cuando cuando decides ya dar el paso y entonces sí que emprender pero claro antes o sea emprender dedicándote más a todo esto pero antes lo habías hecho y en realidad te pegaste la torta como tú muchas veces has comentado y viste de un viaje y todo fallado por todas las partes y cómo hiciste siéntate para pasar de un autoempleo mal llevado a realmente emprender con éxito y empezar a rodearte de gente tan bueno de los mejores sinceramente yo creo que como se hace cualquier cosa en la vida paso a paso yo creo que un emprendedor es una persona que tiene claro hacia dónde se dirige pero que no quita la mirada de dónde está pisando hoy en realidad se cuenta así parece que fue un trabajo fácil y prácticamente instantáneo no, no, está bien y en realidad fue fácil en tanto que fue fluido pero no fue instantáneo es decir que al final las cosas llevan un trabajo llevan un tiempo y yo creo que esta es una de las ideas que también es importante entender cuando una persona quiere dedicarse a emprender y es la idea de que las cosas en términos generales suelen llevar más tiempo del que uno pensaba de antemano así que ¿cómo lo hice? pues paso a paso como se hace cualquier cosa en la vida siendo muy constante poniendo el foco en dar valor poniendo el foco en hacer siempre bien las cosas asumiendo los errores no sé trabajando cada día es que al final no hay fórmulas secretas para el éxito si esto el éxito es como las matemáticas dos y dos son cuatro al final si tú dedicas el número suficiente de horas a hacer las cosas bien le pones corazón y te dedicas a ser útil a la sociedad te irá bien antes o te irá bien después pero antes o después te va a acabar yendo bien me parece perfecta respuesta no pretendía ni mucho menos quitarle mérito a lo que has conseguido vaya por delante o sea claro que sí paso a paso pero bueno aún así yo tengo para mí me parece que en tu máster y que siempre te has rodeado de un elenco de profesionales impresionantes y en tu máster siempre han colaborado los mejores ya sé que te he escuchado decir el hecho de bueno tú eres muy pesado y que si te empecinas también lo consigues pero bueno has conseguido realmente que otras personas que que por sí mismos pueden generar esos ingresos por así decirlo colaboren en ese en ese máster tener un máster a un precio muy por debajo de mercado por así decirlo porque si te quedas en en otros máster hay precios desorbitados o no tan desorbitados pero bueno en comparación con el máster de emprendedores sí ¿cómo se consigue que ese elenco de profesionales aparte de por que saber formen parte de una formación así y de verdad o sea por lo que cuesta el máster en comparativa con otros másteres yo estuve trabajando en una escuela de negocios y yo la primera vez que vi el máster de emprendedores dije aquí algo me falla o sea no puede ser no le tienen que salir las cuentas sí mira yo creo que al final cuando un proyecto tiene corazón la gente lo nota la gente lo percibe la gente lo siente y yo creo que cuando un proyecto tiene corazón todos queremos estar ahí yo también quiero estar en los proyectos de otras personas que tienen corazón yo creo que cuando hay un proyecto que se hace desde la verdad instituto pensamiento positivo es un proyecto que desde el origen se ha hecho desde la verdad entendiendo por verdad desde estar al servicio de los demás desde ofrecer siempre lo mejor desde estar realmente al servicio del cliente yo creo que la gente eso lo percibe y lo nota y al final es un sitio donde las personas quieren estar fíjate todos los profesores del máster todo el elenco de profesores del máster de emprendedores son emprendedores yo creo que esto ningún máster lo puede decir hoy por hoy en España y si lo puede decir no sé será de manera temporal o sea yo creo que somos el único máster que todo el mundo tiene su propio negocio o negocios y que les marchan bien etcétera y al final ¿por qué quieren estar un viernes o un sábado o un domingo que es donde cuando damos nosotros las clases por aportar por ofrecer por devolver a la sociedad por poder compartir con personas que están arrancando que probablemente están en fases más iniciales del negocio aunque también tenemos clientes con negocios muy consolidados y que por cierto aprovechan también mucho el máster pero quieren devolverle a otras personas aquello que han aprendido y quieren decirle mira yo soy experto en marketing quiero compartir contigo cómo puedes hacer que tu negocio funcione y al final eso también es una satisfacción personal para las personas que han aprendido con sus negocios pues muchas cosas yo creo que al final cuando cuando nos contamos verdad los momentos más felices de nuestra vida siempre están cuando estábamos compartiendo con otros ya sea dando clase con la familia con amigos y yo creo que el máster de emprendedores le permite a muchas personas pues eso de sentirla tener la sensación de que le están devolviendo a la sociedad y de que lo están haciendo desde un sitio correcto y desde un sitio donde se valora su trabajo se honra su trabajo y se agradece mucho su trabajo por parte de personas bueno pues que de otra manera no tendrían acceso a esa información como son los alumnos del máster de emprendedores me gusta muchísimo eso del corazón que dice el proyecto con corazón como lo de camino con corazón que castaneda y puesto que tú eres un aprendiz eterno la verdad porque lees cientos y cientos de libros te formas con muchísima gente ¿qué aprendió Sergio Fernández de los mejores? ¿qué he aprendido yo? pues todo lo que sé claro si es que yo es lo que decía antes yo al final no he inventado la rueda yo me he dedicado básicamente a conseguir conocimiento de personas que han estudiado y que han profundizado en muchos temas mira yo dirijo dos másteres el máster de emprendedores y el máster de desarrollo personal y cada uno de los profesores que hay ahí son más expertos que yo en cada una de sus áreas pero yo tengo el conocimiento de todas las áreas es decir yo tengo un océano de sabiduría con un milímetro de profundidad mientras que cada uno de ellos tiene diez mil metros de profundidad solamente en su área de especialización así que yo como te comentaba antes he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo yo fíjate que a veces incluso me paso como alumno por las clases del máster cuando hay un tema que me apetece seguir profundizando o que no sé o que simplemente quiero seguir indagando sobre ese tema ¿no? así que yo sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo siempre claro que sí pero otro día me dice un alumno te vi en un curso tomando notas en un curso fuera del máster de emprendedores y si me sorprendió yo claro digo yo estoy siempre yendo a cursos estoy siempre formándome estoy siempre tomando notas porque es la única manera en la que uno puede dirigir con cierta solvencia intelectual dos programas de máster es la única forma de estar permanentemente aprendiendo y esa humildad que muchas veces dicen y sobre todo lo que tú comentabas antes entiendo que no creer en autosuficiente claro el mito del hombre hecho a sí mismo es un mito no existe al final nadie es una isla estamos todos conectados con los demás y cuanto más cuides a los demás mejor te va a ir en la vida así que no existe eso de uno hecho a sí mismo yo creo que está bien la humildad yo creo que la humildad nos devuelve a un sitio natural donde somos más verdad y donde podemos funcionar mejor al final es que es verdad si es que no sabemos nada si lo único que se trata es estar permanentemente aprendiendo pues si te parece vamos a ir terminando pero me gustaría hacerte una pregunta subligada porque es a todos los entrevistados la misma pero a mí me gustaría saber antes de terminar cómo es un día normal de Sergio Fernández un día normal primero te diría que no hay días normales que todos los días son extraordinarios en parte me lo decía pero bueno aterrizaba como por así decirlo yo escuché a un tal Sergio Fernández que si quiere saber algo de una persona yo tengo la suerte de poder estar teniendo este ratito contigo pero tengo que tener un café ¿no? o sea para poder aprender de una persona invitarle un café y preguntarle pues a mí me gustaría aparte de todo lo que estaba hablando cómo es un día de Sergio Fernández es que no hay una plantilla como muy fija pero básicamente por las mañanas grosso modo bueno pues me levanto desayuno algunos días me quedo en casa otros días me voy a la oficina si tengo conferencia voy a una conferencia así que depende un poco si me levanto fuera porque estoy viajando pues también varía el día pero bueno un día estándar podría ser o que me quedo en casa o que me voy a la oficina si me quedo en casa normalmente es para sacar proyectos que requieren más soledad y más concentración si voy a la oficina normalmente son proyectos que requieren más interacción con otras personas normalmente trabajo como hasta las 2 o 2 y media me voy a comer a casa el 99% de los días o como en casa el 99% de los días y luego por la tarde depende también de las etapas y de los momentos de la vida pero en este momento de la vida estoy sacando el máster de emprendedores online adelante con lo cual es fácil que me quede por las tardes trabajando en este proyecto en otras épocas a las que no tengo tanto proyecto pues a lo mejor hago más deporte normalmente un par de tardes mínimo 3 normalmente a la semana hago natación o hago bicicleta quedo con algún amigo quedo con algún familiar es que no hay o sea no tengo una plantilla como muy predeterminada pero porque va a depender también de la época del año o sea no es lo mismo julio-agosto que enero y febrero yo también hay respeto mucho los periodos de descanso hay periodos de una altísima intensidad y luego hago periodos de micro jubilación es decir que si me preguntas por un día de julio-agosto va a ser muy diferente a un día de febrero digamos vamos casi quitando el me levanto y desayuno todo el paso a ti hay una cosa que sí que hago y es todos los días pase lo que pase trabajo un ratito eso sí que lo hago todos los días suceda lo que suceda trabajo un ratito y todos los días suceda lo que suceda leo un ratito pensaba que también leo un ratito si no por la noche por la noche antes de acostarme suelo un ratito eso sí que es eso sí que es como una cosa permanente y constante pues bueno como te decía mi última pregunta es la misma en todos los casos el podcast es emprendimiento y éxito a todas las personas que pregunto qué es para el éxito porque me gustaría saber qué es para Sergio Fernández el éxito y antes de quemar la trampa ya te digo yo voy a poner esos listados debajo no te preocupes es el artículo que acompaña el episodio del podcast pero me gustaría como el resto de personas que me digas un libro el libro que para ti es el imprescindible es que uno solo no te puedo decir porque es que son tantos mira yo tengo el libro de verdad siempre me hacen esta pregunta y es que es muy complicado o sea al final mira yo tengo vocación frustrada de biblioterapeuta ¿esto qué significa? que yo disfruto recomendando libros vete a pensamientopositivo.org pones libros recomendados y te saldrán varias listas de libros recomendados es que es que están ahí porque es que tú me dices es un libro y yo digo ¿para qué? como dijo la frase le dijo el médico chino a su paciente ¿cómo voy a curarle? si no sé cuál es su finalidad en la vida entonces claro un libro recomendado ¿pero para qué? ¿para que te vaya bien mejor económicamente? ¿para que te vaya mejor en la pareja? para que no lo unía como tal a la pregunta del éxito o sea que es para ti el éxito y en función de lo que tú consideras que es el éxito pues que hayas leído tantos y tantos libros ¿cuál dirías él? pues mira yo empezaría por este libro mira el éxito para mí es estar bien ahora eso es el éxito es que no es otra cosa yo creo que a veces nos liamos y pensamos que el éxito es conseguir cosas o lograr metas que está muy bien a mí me gusta lograr metas y me parece que hace la vida más divertida pero es más una cuestión de preferencia que una cuestión de que piense realmente que hay que conseguir muchas metas para tener éxito el éxito es estar bien aquí y ahora yo esto me di cuenta hace años un día dando un paseo por un parque y de repente me acuerdo perfectamente hasta el sitio y me quedé parado y dije pues si el éxito era esto si es que el éxito era estar por aquí dando un paseo tranquilo es que no era otra cosa eso es el éxito que luego queremos tener dinero me encanta he sacado un libro que se llama libertad financiera que luego queremos emprender es maravilloso ojalá la gente emprenda porque probablemente hará un camino de autodescubrimiento y de mejora del personal y desarrollo personal impresionante que luego queremos comprarnos un cochazo pues nos lo compramos que lo queremos vender pues lo vendemos pero el éxito en esencia es estar bien aquí y ahora eso es el éxito y en relación a esto probablemente un libro que a mí me ha impresionado en este sentido y que me ha gustado es Curso de Milagros Curso de Milagros es un libro de espiritualidad que para mí ofrece ideas muy potentes para tener éxito real para tener el éxito verdadero relacionado con el ser no con el tener perfecto pues muchas gracias por animarte pondremos aparte los libros de libertad financiera de vivir con abundancia del de vivir sin jefe que bueno que toda persona que quiera emprender que estabas diciendo pues mejor leerlo que otro libro que tampoco tampoco es que mucha gente hubiese dicho de esas cosas así que es de agradecer y a mayores que eso sí que es un long seller o sea lleva tiene como 10 años el libro y así lleva 24 24 o 25 ediciones sí como no sé creo que por la 29 ya o por ahí sí pero muchas así que todos ellos pero bueno y así ponemos también un curso de milagros lo único yo empezaba a echar un vistazo y me parecía complejo o sea al menos a mí me ha resultado muy difícil de entender tiene cierta complejidad hay libros que lo hacen fácil hay autores como Marianne Williamson hay autores como Raymond Samso con Taller de Amor hay autores como Jorge Lomar con El Perdón hay autores que facilitan la lectura de Curso de Milagros pues echaremos un vistazo también a todos ellos bueno pues hasta aquí la entrevista muchísimas gracias por procedernos este rato si alguna cosina mayores quieres decir a parte del instituto pensamiento o sea perdón en pensamentopositivo.org alguna otra coordenada por así de ciclo donde localizarte o hay directamente pues pensamentopositivo.org es la central donde está todo y luego el resto de programas formativos los tenemos en masterdeemprendedores.com y en masterdedesarrollopersonal.com así que esas son las tres webs donde nos pueden localizar pensamentopositivo.org masterdeemprendedores.com masterdedesarrollopersonal.com ahí encontrarán materiales gratuitos y también información sobre nuestros programas formativos agenda pública conferencias etcétera perfecto bueno de todas formas para que la gente no tenga que estar tomando nota pondré en el artículo que acompaña el episodio los libros las web de las webs y demás para que simplemente pues hagan clic y directamente puedan acceder a ello nuevamente muchísimas preguntas gracias Sergio es un placer un placer adiós hasta pronto gracias chao un placer